Ya estará a tus pies, que bien para tu edad, oh reina de bondad y del talento tu mezcla es mitad y mitad dormitorio y santidad y no eras más que una mujer que fue crepando y maquinando Ya estará a tus pies, lo imagino, tu mayor deseo que podría ser Vaya ilusión, la reina del país, fuiste luz de farol en el anochecer arañando miradas con la vida esperándote Es mejor que no mires atrás Ante ti mundo ruido inmiserable y falaz, maldición de los hombres de pie Ha llegado un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor y su fe Yo soy yo, don Quijote, señor de la mancha, me llama el destino ancha Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar Donde me tiene el azar, hacia la gloria final Soy Sancho, yo soy Sancho y soy su escudero más leal Soy su siervo más noble y un amigo sin igual No dudéis, hechiceros serpientes del mal Que por fin triunfará la virtud Que mi espada implacable sabrá deliberar Al mundo de su esclavitud Yo soy yo, don Quijote, señor de la mancha, me llama el destino ancha Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar Donde os lleven el azar, hacia la gloria final Hay una dulcinea que quiera cada cual Es suya y de nadie más Un sueño de la vanidad Es mágica y sensual Con esa dulcinea Que crece en su interior Un hombre puede renacer Calmar el vuelo y pretender Tocar la luz del sol Mas siempre se mueve recordar La dura realidad Por mucho que se aleje el sol Jamás lo alcanzarás No existen dulcineas Solo olas en el mar Son espejismos de mujer Que se evaporan sin querer En cada despertar Y buscar la dulcinea Aunque sea Irreal Irreal El En su medio cuerpo se encarnó Como Ludbe Para que a mi Dios Yo nunca pueda ver Pues quien si no despierte en mi esta pasión Que bien podría consumar mi perdición Con ella lleva el pecado original Por desearla Por desearla voy a ser un criminal Pues Ella que es la imagen del gran pecador Hoy portará la cruz de nuestro Redentor Con Notre Dame Con Notre Dame Dejame por una vez Abrir la puerta del jardín De Esmeralda Es un brujo a flor de piel La doncella no es carne de dulce Cuando se mueve Mueve mi imaginación El arco iris de su falda Es mi obsesión Mi dulcinea deja que te sea infiel Antes de que te sea para siempre fiel Quien Quien Se atreverá A no admirar Belleza igual Sin convertirse en una estatua de sal Tu flor de aliz No yo no soy Hombre de fe Pues tomaré La flor de amor De Esmeralda En su vestido Tiembra la sensualidad De que me servirá Renca la nomenal De que le tienen en la primera piedra escarpá Por que ese hombre no podrá vivir en paz Oh, Lucifer, oh, déjame por una fe Acarifiar mi cabello de Esmeralda Esmeralda